Hola a todos y bienvenidos a Hyrule TV Vamos a ir a rescatar a la princesa Zelda en este nuevo episodio de gameplay Ya tenemos los tres orbes luminosos Si hay alguien por aquí que no se quiere spoilear, pues la verdad no debería de estar viendo este video Porque claramente la miniatura, el título mismo del video dice gameplay Y eso quiere decir que vamos a jugar Tears of the Kingdom Si lo quieren descubrir por ustedes solos, todos los secretos que tiene este juego No deben de ver estos videos, creo que todos lo sabemos, ya es de primaria, ¿no? ¡Rauru! ¡Que nos manda la primaria! Estoy muy confundido que este sea el templo del tiempo Que este sea Rauru Que ellos fundaron Hyrule La verdad que quiero avanzar Quiero avanzar ¡Inga su madre si es cierto! El agua estaba demasiado helada Dije, ah mira, no me morí de la caída Pero está demasiado helada Cosas que uno tiene que desaprender Del Bredo De Breath of the Wild Y aprender a jugar Tears of the Kingdom Que me gusta lo extremo Que me gusta lo extremo No me quito tanta vida Esto si está muy alto Por aquí puedo bajar ¿Por qué no me pone a descender? Quiero descender Nooo ¿Por qué no desciende? Ahí está Adiós mundo cruel Está dura la bajada Vamos a tener que hacerlo Como el Tears of the Kingdom Quiere que lo hagamos Ni modo Si así se quedó grabado Que agarré una gelatina Chuchú Pero no Que había comido Este alimento Va, me parece Nooo No, 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 no Increíble Increíble Ahí vamos otra vez Pues ahí vamos otra vez Es que no tengo para vela Y es súper frustrante No, 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 no me Detecta bien Descolgarme Miren, miren, miren Oh, creí que iba a morir otra vez No, está muy alto Descuélgate Ahí está No, 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 no Está muy alto todavía La misma música que Breath of the Wild No, no voy a resistir la caída Sí, no, no, está muy... ¿Cuántas veces me he muerto ya? Ni moda, caminar Caminar, a correr Vamos, vamos, ya Este gameplay tiene que seguir Tenergirte 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 Teche Ya estamos más abajo. No, 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 no. Ni me acuerdo cómo llegué hasta arriba, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! Es que no se descuelga, no, 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 no. ¡Qué frustrante, güey! ¡Qué frustrante! Increíble, increíble. Sí, era cuestión de descolgarse en Breath of the Wild. Vas corriendo, llegas al borde, presionas el A, te descuelgas y sigues con la palanca abajo. Ya me lo imaginaba que este juego iba a ser un dolor de cabeza. Buen celda, por cierto. Ahí está la bajada. Ah, está muy alto. Ah, ¿por dónde? Allí está, ¿qué? Sí. Un saludo. Un saludo. Este es el camino. Miren, flotan con estas cosas. Yo creo. ¡Wey! ¡Wey! Hay una esfera ahí en el cielo, ¿ya vieron? Enfrente de mí. ¡Qué reto bajar, eh! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Ya estamos más abajo. Miren, se quita el descender. Ay, no voy a poder por aquí. Tienen que arreglar eso del descenso, eh. Ya estoy acá abajo, ya estoy fuera del frío. Ya voy por la princesa Zelda. Ahorita no tenía ningún chile y ahora... ¿Cuántos chiles me están dando? ¡Súper bien! Me gusta que sea difícil. ¿Cuántas horas ya llevo de juego? Y sigo aprendiendo lo nuevo que tiene este juego por ofrecer. Si hay cosas que te ayudan por haber jugado Breath of the Wild, que años, años jugando Breath of the Wild, pero hay otras cosas que te estorban. Cosa que yo creo que pasó también en Breath of the Wild, por ejemplo en el tema de cuando se rompen las armas. Esa curva de aprendizaje fue muy difícil. Aquí está, cuando está subiendo un templo en Japón, así se ve. Ya casi llego. Ya llegué, templo del tiempo. ¡Qué diferente el templo del tiempo! Ahí está, ya puedo abrir. ¡Uff! Llegué. ¿Cinemática? ¿Cinemática? ¡Oh, miren! ¡Una lágrima! Yo creo que esta toma la voy a utilizar para algún videíto. La lágrima. Me la toca. ¡Princesa! Como los trailers. Ah, ellos son los que se dan la mano. Y está ella en trance, ¿no? Pues ya la encontró. El control está vibrando como con ondas. ¡Vamos! 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 ¿Está bien? ¿A dónde fue? ¿Qué misterio? ¿Retroceso? O sea, ella ya no estaba ahí. ¿A dónde fue? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo llego allá arriba? Si no hay ningún techo ¡Suscríbete! ... 뭐 ¡Suscríbete! 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 el mapa. Ahí está. Ahí está. Lo he encontrado. Vamos a ver qué nos depara este nuevo santuario. El poder de retroceder. 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 ¿Y esta zona qué es? El templo del tiempo Es el techo Está enorme esta isla Si está diseñada para llegar acá ¿Ven el cielo qué hermoso se ve? ¿Cómo aterrizo? Tengo que ir a generar estas cosas Hasta la derecha el golem refinador Queda a media vuelta Queda a media vuelta La León no hay agua No hay agua Creí que había agua Lo confundí con el color del agua Buscaremos Ay no otra vez No hay agua No hay agua Ahí está abajo pero No hay agua para caer Y no voy a llegar Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer ¿NO hay agua? No hay agua Learn No, 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 no. Y está atrás, a la derecha. No, 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 no. No, está difícil los métodos. Con los métodos que yo tengo están muchos más difíciles. No, 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 no. No, 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 no. Ya sabíamos que nos íbamos a entretener horas en las islas. No, 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 no. No, 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 no. Todo está diseñado para que batalles aquí. Todo. No, 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 no. Tú no vas a llegar. Ya iba a llegar y de pronto pum de picada. No me dejó planear más. Miren Un último intento Ahora, si llego ahí Estaré cerca del señor este No Pero es que no hay por dónde Bueno, a esta me teletransporto Mejor me teletransporto Ya me iba a morir Casi muero Ok, todo derecho Extraña mi parabela, fíjate Link debió haberse anido con parabela No 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 Lalita A ver Lalita que descripción tiene De un antiguo mar ¿Sigue diciendo eso? Bueno, tengo que recolectar todo eso ¡Toga arcaica! Se me ocurre esto Exacto Muy bien Muy bien ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Al fin! ¡Al fin! Y es derechito, muy bien ¡Qué juego, eh! Me facilita algunas cosas, pero no todo. Ya llegué, aquí estoy. Me regreso Zonanio. Y lo que yo necesito es el cristal. A ver. Tres planeadores, ignocefalo, cacerola, portátil, turbina. Pero necesito cristal. Estos necesito. Necesito refinar Zonanio. Ah, ya me acordé. ¿Dónde estaba el vago este? Uh, no me acuerdo dónde estaba. Huele un refinador. Ah, está abajo. En la cueva. Ok. Ok. ¿Qué pasó? Ay, no, 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 no. Ya, 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 ya. Ya, 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 porque voy para un año. Todo este tutorial de las islas me está sirviendo bastante porque yo todavía traigo la maña del veredo y de las parabelas y de todo eso. Ahí. ¿Por qué no, 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 no se descuelga? Descender. Muy bien. Entra en la cueva, viene... En el mapa. Sí, ahí está. Y traigo mucho Zonanio, se lo dejo a él. ¡Ah, caray! Si era por aquí Si, aquí está, al fin Ajá, ya lo tengo, ¿y cómo te lo doy? Ok, voy a la tiendita Ahí está, refinado Si, si es ahí Ay, qué lío, qué lío Ok ¿Dónde está el muchacho? No lo veo El mapa marca que está aquí Ah, es volver a subir ¿Dónde está el muchacho? 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 Esa piedra está aquí adrede por lo mismo ¿Cómo extraño todas las habilidades que tenía en Breath of the Wild? Y hemos llegado Hemos llegado hasta acá arriba Ya con las piedras Refinadas de Sonanio Pero no encuentro al chico este ¿Qué me las pidió? Estaba adentro de una cuevita ¿No? Aquí creo que puede estar Sí, aquí está El golem ayudante Yo le decía chico ¡Cien! 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 Yo apenas tengo 12 Entonces el siguiente capítulo va a ser buscar Sonanio Esto lo vamos a dejar aquí En este capítulo en donde encontramos a la princesa Zelda No se despeguen de Hyrule TV si quieren ver este contenido Yo me despido como siempre Pero no sin antes recordarles Que cada juego tiene su historia Pero solo uno Es el que nos obliga a buscar Sonanio Y es leyenda ¡Gracias!